En el primer video, fuimos testigos del comienzo de la hostilidad entre perros y monos. Después de que los perros, muerden a un mono, vimos a los monos vengarse de los perros organizándose gracias a su inteligencia, organización, habilidades y agilidad. Vemos cómo se organiza un mono en medio de la ciudad. Son lo suficientemente poderosos, como para paralizar el curso ordinario de la vida. Su inteligencia les da una ventaja sobre los perros en esta hostilidad. En este video veremos que los perros no están ansiosos por ser presa fácil contra los monos, gracias a su fuerte físico y sus movimientos de manada. 250 perros asesinados por monos ¿Cuál sería el resultado de una guerra de igual número? Los perros tienen poderosas mandíbulas y las habilidades de unión, que han evolucionado durante miles de años, y los convierten en un competidor mortal para los monos. Este mono hizo bien en huir cuando los perros tenían la ventaja numérica. El perro encuentra un mono bebé. Aunque su comportamiento no es agresivo, el perro tiene la intención de matarlo. Los monos suelen ganar seguidores en un día en las ciudades. El día 11 salen a la calle a patrullar. Usando la estructura aerodinámica de la ciudad a su favor, intimidando a los seres vivos. Mira el mono, lo están atrapando con este perro. Y usando su inteligencia, ahuyenta al perro. Sabemos que los monos dañan a los animales solo por diversión. El mono toma la comida de la cacerola frente a él, y la derrama en el suelo. Un mono sosteniendo un pequeño cachorro y juega con él. Solo por diversión, y aumenta el nivel de estrés de un perro. Los monos que atacaban el asentamiento perturbaron al niño. Los perros no pueden permanecer en silencio en esta situación, y atacan a los monos para proteger su territorio. Somos humanos, y la amistad con los perros parece suficiente para ahuyentar a los monos. Si un perro se siente incómodo mientras come, se volverá agresivo. Este grupo de monos se está burlando del perrito. Sabemos que los monos se cuestan dinero, bienes y niños. Este es un video de una cámara de seguridad, donde un mono agresivo persigue personas en las calles. Mira estos monos. Ponen a todos los perros en alerta. No es que vayan a vivir sin conseguir lo que quieren. Oh! Dos monos atacan a un perro, pero el amigo del perro no rescata. La madre mono y su bebé llamaron la atención de este perro. Este mono no está en posición de pelear porque tiene un bebé en sus brazos. Aunque los monos no entran en combate activo, se unen y no permiten que el rival se acerque a las áreas residenciales. Los monos están nuevamente en un dominio humano, pero esta vez no hay paredes alrededor que faciliten su movimiento. Un perro es todo lo que se necesita para mantenerlos alejados. Los monos a menudo atacan, la cara de los perros, o arañan. Este mono, por otro lado, agarra la correa del perro usando su mente aguda y sus manos desarrolladas. Esos encuentros que empiezan como un juego que se calientan. Los especialistas de la mente que vamos a ver ahora, atacan directamente las patas traseras de los perros, para impedir su movimiento. Saben que la mejor manera de prevenir esto es ponerse detrás de los muelles. Este mono, cuya confianza en sí mismo ha aumentado, gracias a sus amigos a su alrededor, y casi se burla del perro. El agua es una variable importante que determina el ganador o perdedor de las guerras. Incluso si el número de perros es mayor, proporciona una gran ventaja para fines como nadar, atacar y ahogarse. En una pelea uno a uno en campo abierto, la poderosa mandíbula del perro se convierte en un arma muy peligrosa. Las condiciones de tamaño pequeño tienen una posibilidad muy baja contra el perdedor y la muerte. Ambos animales tienen físicos fuertes y completamente desarrollados, y protegen a su manada, y territorio. Este malvado salta sin miedo a una posición de desventaja, pero el mono es muy rápido. Este mono, usando árboles como escudo, está tratando de golpear al perro. Los monos suelen comer frutos secos, frutas, semillas y flores. Algunos monos también comen carne y huevos de aves, pequeños animales como lagartos, pequeños insectos y arañas. Esto prueba que la razón de sus ataques no fue combatida. Esto nos hace más peligrosos. Gracias por ver. Por favor, no olvides darle me gusta al video y suscribirte. De lo contrario, ¿cómo resistiremos un posible ataque de mono?